Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traigo la review de Del Piero de los Swap. Por aquí pueden ver también íconos de los que ya hay video en el canal por si quieren pasar a revisarlos. Y recuerden que en la descripción habrá un índice analizando cada aspecto de la carta por si quieren revisar algo en particular. Y sin más que decir, vamos con el análisis de la carta. Mide unos 74 de altura, rendimiento normal en ataque y defensa, 5 de pierna mala y 4 de skills. Me gustaría que tuviera un rendimiento más activo en ataque, pero de todas formas las 5 de pierna mala y 4 de skills están más que bien para un MCO. Tiene 86 de aceleración y 85 de velocidad punta. Aquí la diferencia se nota cuando ya has probado cartas estilo Neymar de MCO, Del Piero no es tan rápido. Pero para estar en esa posición del campo no le puedo pedir más. Para mí es lo justo y necesario y algo que me gustó mucho de esta carta es que se escapa haciendo filigranas. Y es un plus a la falta de ritmo porque te puedes frenar a hacer una mague o una bicicleta para escaparte y es muy efectivo. En carrera larga no es letal, pero podríamos decir que en el espacio corto la aceleración se nota luego de hacer una skill. En el tiro tiene números bestiales. Destaca el posicionamiento, el 93 en definición que lo hace clínico entrando al área, un tiro lejano de 87 y potencia de 85. Además agregar que tiene un 88 de efecto. El fuerte de la carta está en el tiro colocado, al tener el rasgo de tiro fino la curva será aún más pronunciada para tener una mayor precisión. Y por eso esta carta tiene tan buen tiro colocado, sin desmerecer su tiro con potencia que también es bastante acertado. No podemos dejar fuera el 92 en penales, 89 en voleas y aquí también incluyo el 89 de precisión de tiro libre. O sea, en cuestión de tiro es una carta en la que siempre puedes confiar, independiente del perfil en el que se encuentre. En el pase tiene una estadística bastante importante y es el 91 en visión. En un MCO es una de las estadísticas más importantes porque trata sobre el conocimiento del jugador sobre la posición de sus compañeros y oponentes en el campo. Esto aumenta la probabilidad de que un pase largo o filtrado llegue a destino por más complicado que sea. En estos casos es mucho más importante la visión que el pase en sí, porque ya vemos que tiene 84 en pase corto y 76 en pase largo, pero ya digo que la visión marca una gran diferencia en esta carta. Además que el 88 en efecto ayuda en esta cualidad. En el regate encontramos otra de las virtudes de la carta y es el manejo preciso que tiene con el balón. 94 en control y regates. Esto hace que le sea más fácil superar a un oponente haciendo una filigrana y de ahí viene lo que les comentaba anteriormente sobre la aceleración o el empujón que agarra luego de hacer cierto tipo de skills. Es muy efectivo en ese sentido. Tiene 88 en reacciones que le debería exigir a la carta perder menos el balón, pero la verdad encontré que lo pierde bastante fácil. Es muy flojo en ese sentido. Me dio la sensación de que apenas lo tocan ya queda fuera de la jugada. Parte de eso es el 73 en balance, que es bastante poco para lo que mide. En las estadísticas de físico lo único destacable es que aguanta todo el partido, pero como dije la fuerza, agresividad y balance es claramente lo peor de la carta. O lo que más daño le hace, porque pierde el balón bastante fácil. No intenta quedarse con él una vez que lo cuerpean. O sea, como había dicho, se ve bastante flojo en ese sentido. En conclusión, ¿recomiendo a Del Piero para canjearlo en los swap? Mi respuesta es sí, muy recomendado. Pero ojo, no confundir esto con que es necesario. Personalmente encuentro que Neymar es muchísimo mejor que Del Piero de MCO. La gran virtud de Del Piero es el tiro, la 5 de pierna mala y el regate. El resto, bueno, es una carta un poco jodida con el tema del físico. Puede haber gente a la que le moleste mucho eso, sobre todo para aquellos que no regatean tanto porque perderán muchísimo el balón con él. Pero el contexto es que es una cartaza y te la están dando gratis. Gastas mucha paciencia, pero es gratis. Y una carta así, imposible que no valga la pena si te cuesta cero monedas. Ahora, como digo, todo se basa en las necesidades de cada quien. Si tienes a Neymar, Del Piero está de más porque ya tienes al mejor MCO del juego. Si no te alcanza para Neymar o te gusta más en otra posición, por banda o delantero, y tienes en mente a canjear a Del Piero o Neymar no te gusta directamente, estás en todo derecho de escogerlo. Yo siento que es más importante canjear un medio campista o defensa ícono porque molesta menos de aquí a largo plazo. Esto lo digo para la gente que nunca pensarían comprarse Del Piero, pero como están los swap se lo piensan. Yo no lo recomiendo tanto en ese caso, a menos que ya sea una carta que te encante o te haga ilusión. Yo al probar a Del Piero no me imagino usándolo en mi equipo más de un mes y por eso no lo canjearía. Es una decisión difícil cuando se trata de un delantero, de un atacante, aunque de todas formas sin duda es una de las mejores cartas que te puedes canjear ya en cuanto al rendimiento. En la calificación por rendimiento le doy un 8 de 10. Es una carta que hace todo bien menos aguantar el balón. Tiene muy buen tiro lejano, buena definición, buen pase y regate. Para la posición de MCO es una de las mejores cartas del juego que he probado. Solo debo poner énfasis en que el físico y balance de esta carta molesta bastante. En la calificación por diversión le doy un 10 de 10. Como siempre es una opinión más subjetiva. A mí Del Piero me encantaba como futbolista en la vida real y eso me hace disfrutar más de la carta. En todo caso siempre ha sido una carta divertida. Y en la calificación por costo, tomando en cuenta que cuesta 20 tokens de 24, le doy un 4 de 10. Más que nada porque es una carta que está por sobre otras que pueden ser mucho mejor opción y a casi nada de una carta como es 100 Prime. Igual esto lo tomo en comparación a otras. Como dije, esta carta por cero monedas para alguien que realmente busque algo así es un negocio perfecto. Música 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 ¡Suscríbete! 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 Y hasta aquí la review de Del Piero amigos. Recuerden que tenemos más videos como estos, si les interesa el contenido se pueden suscribir. Agradecería muchísimo su like Espero les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Un abrazo, los quiero